¡Gracias por ver el video! Estos eran de buena lámina No como ahora que ni siquiera defensas tienen Estos si eran pura lámina como pueden ver Fueron hechos muy carros, muy bonitos En los años de 1931, un Plymouth Vamos a verlo ahora por dentro A ver que tal Así es mis amigos, aquí desde El hermosísimo Quinta Real Aquí en Guadalajara, Jalisco Por México